El Miss Santa Cruz 2014 este año tendrá un toque diferente. Es que se ha firmado este contrato que la señora Gloria nos va a explicar también junto a la Autoridad Máxima de San José de Chiquito. Es un gran reto pero sé que va a salir bellísimo. Tenemos todo el deseo de promover ese lugar tan bello. Se están haciendo las sesiones fotográficas y ya empezó prácticamente el concurso. Me imagino que ustedes están emocionados, contentos porque de aquí se está realizando un gran apoyo. No hay duda que para nosotros es un motivo de satisfacción el que se lleve a cabo en San José el Miss y Señorita Santa Cruz 2014. El gobierno municipal compromete todo su respaldo porque es una oportunidad de demostrar los valores de identidad del pueblo josezano. Fundamentalmente de esos valores que están vinculados a la historia, a la cultura, que son vivos y que son expresiones que han merecido un reconocimiento mundial con la Declaratoria de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. En ese sentido hoy se suscribe el acuerdo para darle la formalidad y que operativa y administrativamente comencemos a respaldar la realización de este evento. Ya está definido prácticamente que la gala final se va a realizar en el Centro Histórico de San José con ese escenario natural, imponente, único que es el Conjunto Misional de San José y con acceso irrestricto para toda la población de manera gratuita para que pueda acompañar y pueda apreciar toda la magnitud de este evento y fundamentalmente apreciar la belleza de la mujer joseña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!